Estudiantes y académicos del CIDE marcharon este sábado contra la designación de José Antonio Romero Tellas como director. El contingente partió de Parque Hundido, caminando por Avenida Insurgentes y hasta llegar a las oficinas del Conacyt. Ya dejó de ser un asunto de la pequeña institución que es el CIDE, es un asunto de todos los académicos y universitarios del país, dijo Jen Mayer previo al inicio de la marcha convocada por la comunidad del CIDE. Aseguró que están sirviendo de ejemplo a un país que está lastimado desde hace décadas, pero que está viendo derrumbarse muchos de los avances democráticos que se habían logrado en las décadas anteriores. La convocatoria ha tenido un éxito inesperado, se ve que ya dejó de ser un asunto de la pequeña institución que es el CIDE, es un asunto de todos los académicos y universitarios del país. En la marcha también participó Alejandro Lalluz, quien fuera destituido el pasado mes de octubre como director del CIDE en la región centro sede Aguascalientes. El CIDE es primero, saquen a Romero, esos son los que frigan la nación, porque nos politizan, si somos el futuro de América Latina, el CIDE vive, la lucha sigue, un dictador no será mi director, son algunas de las consignas estudiantiles. Más ciencia, menos obediencia. Más ciencia, menos obediencia. Más ciencia, menos obediencia.